Chicos, bienvenido todo el mundo aquí a LuchoskyTV, espero de que todo el mundo se encuentre muy bien porque eso es lo más importante de todo Y bien, ya estamos aquí en un nuevo videíto como para la ruleta de la CR56 Pero ojo chicos, vamos a estar empezando, antes de empezar a tirarle realmente esa ruleta Vamos a estar tirando exactamente dos ruletas el día de hoy Una que ya ahorita la que se está mostrando que es la ruleta de este payaso terrorífico Y bueno, después de esa le vamos a seguir dando a la otra ruleta Así de que nada chicos, vamos a ver qué cosa es lo que trae esas dos ruletas Chicos, bueno, esto es, como ya lo saben, mucha gente, esto es ruleta reciclada chicos Yo no he grabado nada, esto salió por ejemplo el día lunes Entonces, F totales, no hubo video para ese momento porque no tuve demasiado tiempo Pero vamos a seguir viendo qué cosa es lo que ha traído con esto Eh, PDW57, vamos a hacer una vista bastante rápida Me gusta bastante por el diseño, eh Siempre los diseñitos son de las cositas que me ha gustado El gesto de malabrisas, pero malabrisas con granaditas, eh Sí, sería brutal Otra de ellas igualmente ya saben el paracaídas Ojo, no se ve mal, eh Traje aéreo que de hecho de que no lo deseo tampoco El señor don bate que te bate Pero que sí chicos, se ve brutal por el tema de que se alumbra, eh O sea, ese punto sí me gusta, me agrada bastante Eh, de hecho que las tarjetitas, creo que como dije anteriormente Las ponen bastante simples Eh, animal de globito, el perrito ahí que está Bueno, como muletito y efectos tales Ah, y la mochilita para no olvidar que hubiese sido una mochilita igual de alumbrada Como la PDW o si no como el bate chicos, eh Igualmente hubiese dicho lo mismo para el paracaídas Hubiese sido alumbrado y ya, yo creo que mejor Después de eso está Kunzo, el payoso terrorífico Y ahí está, pero bueno A esta ruleta solamente le voy a dar tres giros chicos ¿Por qué? Porque también necesito tirarla a la otra Entonces considero de que ya vamos empezando Pero lo más rapidito, eh Rápido Flash Empezamos con 20 copoizazos Nos vemos para allá Rayos Me agrada, eh Me agrada, pero el problema es de que no se alumbra No tiene iluminación Sería brutal si es que se alumbrara Igual como todos los demás Rayos Bueno Vamos, con mayor velocidad Somos Flash el día de hoy 55 copoizazos Segundo tiro Veamos Hijos de la grandísima ¿Por qué son así? Ya Paciencia señor Todavía queda la otra ruleta, eh Todavía queda la otra ruleta Por favor, paciencia señor Paciencia señor Vamos, vamos Ya están golpeando mi casa Madre mía Dejen de golpear mi casa Se va a caer Ya Ahí está Vamos a ver chicos Tercer giro Y último giro por esta ruleta, eh No vamos a ver Y otra vez chicos El arma para que termine al final En la tarjeta de visita No te puedo creer ¿Es en serio eso? Es un mal chiste, eh Es una mala broma al final Ah Bueno Chicos Con eso Terminamos en esa ruleta De hecho que no la pienso tirar más Y nos vamos a la otra, eh Nos vamos justito ya como para la otra ruletita Vamos a ver, eh Por favor Acá sí Ojo con esto, eh Ojito con esto La CR56 Es una de las armas que ya lo subía Hacia el máximo nivel Chicos La verdad es que sí me agradaría, eh Me agradaría bastante Pero veamos qué cosa más trae por aquí Señor paracaídas Que la verdad es que ese paracaídas Sí de hecho que no me agrada La anterior estaba más bonita, eh Por si acaso La anterior sí estaba muchísimo más bonita, chicos Después de eso tenemos aquí La Arctic 50 Me parece un diseño bastante básico, eh Demasiado, demasiado, demasiado básico Chale Pero una de las cosas que ya saben, chicos Me encantan los emotes, eh Epa, ese sí está muy guapo Ese sí está muy guapo Me ha gustado bastante en esa, eh Pistolita la Renetti Que la verdad es que yo tengo un diseño mucho más bonita que esa Eh, bastante simple diría yo Bastante, bastante simple La tarjeta de visita Que igualmente se le ve bastante simple Pero no se le ve mal, eh No se le ve mal Le han puesto una motito por aquí Pero qué bueno, hombre Que no se ve nada mal por los discos de freno que tiene, eh Vaya, vaya Pero después de esa Igualmente sigue siendo bastante simple Otra de las cosas que siguen cometiendo terror Lo de Scalos Duties Es poner aerosol Yo no entiendo por qué le ponen aerosol Dentro de una ruleta Esto Esto no lo quieren Ni el que lo creo Así de que F total es en ese punto Y bueno, la mochilita Que no le va nada mal, eh Pero no sé mucho utilizar mochila, chicos Personaje de Dane Que la verdad es que viene como parece un superhéroe con capa y todo Que no se le ve mal, eh No se le ve nada mal Por si acaso, eh Ahí está justamente Y nada, chicos Después de eso como último La CR56, eh Así de que bueno Ahí estamos, chicos Ahí está con esto Le vamos a seguir dando A esta sí le voy a dar solamente cuatro giros, chicos, eh Cuatro O hasta cinco Ya El punto es ahorrar todos los cost points posibles Por la ruleta mítica que se va a estar viniendo fácil En las últimas semanas De esta temporada Así que bueno Vamos a ver qué cosa es lo que nos sale en esta ruleta, eh Vamos a ver, chicos Primer tirazo 20 cost points Ya lo saben Vamos a ver cómo es la suerte Hoy creo que se vienen todas las tarjetas de visita que no uso Hubiese preferido ni por telerosol Chale, creo que vamos mal, eh Vamos mal, eh Vamos mal Segundo tiro, chicos No puede ser, eh Estoy de muy mala suerte Vamos Por Dios Creo que tirar las dos ruletas no sirve, eh Vamos a hacer eso Salimos, entramos Salimos, entramos A ver si de que con algo funciona esta cosa Ya Me dicen por ahí, Lucho Solo tres, güey Me dicen por ahí En serio Solamente tres Bueno Yo considero que sí podría hacerle caso al chade Porque la verdad es que lo único que a mí me interesa ahorita Es el emote Y ya está Y el personaje O el arma Y se acabó Y se acabó Y se acabó Pero vamos a ver No puede ser, chicos Vamos por allá 80 code points A lo que se venga, eh La peor suerte que he tenido en todas las ruletas hasta el momento en todo el año La peor de las suertes Ya no más Ya no más No, 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 no Ya no más, eh Ya no más Esto es triste Esto ya no es gracioso Es triste En serio Eh, chicos Yo considero que hasta aquí no más, eh Ya no más Ya no más Ya no más Yo más bien espero de que ustedes tengan una mejor suerte que yo Ya vieron de que me salió cosas caca, literal Y nada, chicos Por parte Hasta aquí está quedando el video Eh, no vale por el momento estas ruletas Están pegándole muchísimos tiros Muchísimos cut points Para que te salga un aerosol, mochila O traje aéreo O cosas así Entonces la verdad que no, chicos Hasta aquí yo voy a dejar el video, chicos Nos quedamos con 1450 cut points Recordaré que todos estos cut points están siendo guardados igualmente Para las ruletas míticas Y para otras ruletas que igualmente las voy a estar girando solamente 4 o 5 giritos nada más Y nada, chicos Por parte de siempre Muy agradecido con cada uno de ustedes Un fuerte abracito a la distancia Y esperemos de que ustedes tengan mejor suerte que yo Me van contando igualmente qué cosa es lo que les sale en los comentarios, eh Así que nada, chicos Se me cuidan Y nos vemos hasta el próximo videíto Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao ¡Gracias!